La Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 durante las últimas horas le dio detención a tres personas por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. La Policía Nacional a través de la Unidad Departamental Nº 6 da a conocer la detención de tres personas por diferentes delitos, esto pues mediante diferentes operaciones que la Policía Nacional ejecuta a diario. Tenemos pues en el barrio Ixtoca, mediante cumplimiento de una denuncia del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, nos da detención a una persona del sexo masculino de 54 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de su compañera de hogar. Como también tenemos en el barrio Porvenir, del municipio de Choluteca, mediante seguimiento y vigilancia, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones dan captura a un individuo de 35 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de droga, esto en cumplimiento a una orden de captura emitida el 25 de agosto del 2024 por juzgado de letras de la sección judicial de la ciudad de Choluteca. Como también tenemos en el barrio Los Fuentes, del municipio de Choluteca, mediante seguimiento y vigilancia, de igual forma, la Dirección Policial de Investigaciones da detención a una persona de 61 años de edad, por suponerlo responsable del delito de usurpación, esto en cumplimiento a una orden de captura emitida el 5 de septiembre de 2023 por el juzgado de letras de la sección judicial del municipio de Choluteca. Estas son las tres detenciones que la Policía Nacional reporta durante las últimas 24 horas. Seguiremos pues trabajando en este inicio de fin de semana, siempre con lo que es escuadrón motorizado, haciendo diferentes saturaciones, operativos, allanamientos, en diferentes puntos de lo que es el departamento de Choluteca, para resaltar lo que es la tranquilidad de la ciudadanía de este sector. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde.